Jesús me ama a los dos, sinceramente, tan bien, tan bien tiene que tenerlo claro que por nada del mundo lo puede hacer porque puede tener grandes y graves consecuencias. Se trata de una joven famosa de los Estados Unidos que ella es, podemos decir, comediante. Realiza show de stand-up comedy. Esto es, bueno, usted paga un tico, una boleta para entrar a un salón, a un teatro y ella hace reír al público, hace reír al ambiente. ¿Pero qué pasa? Que parece que se salió de control en algunos chistes que ella realizó, algunas comedias que no veían al caso. Antes de ver el video, vamos a leer dos citas bíblicas. La primera cita se encuentra en 2 Pedro 3, verso 3. Dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Pero escuche bien, también encuentro en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esta joven se burló del Señor en el escenario, en el mismo escenario, pues cayó desmayada como muerta. Miren el video, señor. No os engañéis. Impactante. Es muy lamentable esta situación, señores, pero esto tiene que ser una enseñanza para cada persona que está ahí en las redes sociales, cada persona que desempeña un trabajo, una función, un rol en cualquier entidad. Usted tiene que respetar lo santo, lo divino, lo sacrosanto, lo celestial a Dios. Usted tiene que respetarlo. La palabra de Dios dice que en uno de los mandamientos está escrito que no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, cuando usted toma el nombre de Jesús para hacer reír, hacer chistes, fuera de lugar, o sea, haciendo analogía, burlándose para que la gente se ríe, para que la gente vea gracia sobre sí, no, mire, una cosa es ser gracioso y otra cosa es caer en desgracia. Y esta mujer cayó en desgracia por burlarse del nombre de Jesús. Usted tiene que entender que cuando se habla de Jesús, se habla de rey de reyes y señor de señores. Se habla de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Este nombre tenemos que respetarlo. Se le fue dado después de su muerte y su crucifixión un nombre que sobre todo nombre. Escuche con mucha atención. Entonces, tratemos de respetar lo santo, lo divino. He hecho unos videos de personas que se han burlado de Dios y todo ha salido mal. En este video que ustedes acabaron de ver, esta joven está haciendo reír a la gente y se le ocurre, pues, mencionar el nombre de Jesús. Mencionar el nombre de este personaje que es sumamente respetado en la comunidad cristiana y en todo el mundo. Para hacer reír, utilizar el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo para caer en gracia y caerle bien a las personas. Hacer un chiste que no estaba, un chiste incómodo, un chiste que verdaderamente le ha faltado el respeto a Dios. ¿Sabes qué? Desde ese momento, ella cayó desplomada al suelo. Todos los espectadores que estaban ahí se rieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que esta mujer, todo lo que había hecho estaba parte en el guión. Ellos se ríen porque pensaban que esto formaba parte del chiste que esta mujer famosa acababa de hacer. Pero cuando pasaban los minutos, los segundos, ella no se paraba. Fue una sorpresa, la gente se sorprendió, la gente comenzó a correr, llamaron las ambulancias, llamaron al 911 porque vieron que no era la actitud correcta de esta mujer quedarse en ese lugar. Todo el mundo pensaba que era parte del teatro, que era parte del chiste. Y no se imaginaron que había caído de repente en el escenario desplomada, producto a que estaba usando el nombre de Jesús en un lugar y en un momento donde no debía hacerlo. Así que mi consejo para todas esas personas que acostumbran a burlarse de Dios, a burlarse de Jesús. Mire, si usted va a utilizar el nombre de Dios, trate de utilizarlo de manera eficiente. Enseñar el poder del Señor, llevar el Evangelio, llevar la salvación. Porque el nombre de Dios es muy santo. Utilizar el nombre de este que fue el Salvador, que fue el que trajo libertad a este mundo. Mire, usted no está utilizando cualquier nombre. Usted está utilizando un nombre sagrado. Así que tenemos que tener respeto a esto, señores. Porque si no, vamos a sufrir grandes consecuencias. Dios no puede ser burlado. Así que saca el nombre de Dios de tu guión para hacer reír a la gente, para burlarte. No, 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 no. Esto trae muchas consecuencias. Y si tú no quieres ser una víctima también, pues trata de respetar eso. Juega con todo, menos con lo divino, con lo sano. Juega con todo. Fáltale respeto a lo que tú quieras, pero respeta todo lo de Dios. Porque lo de Dios es delicado. Aún en la Biblia, señores. Y fueron personas que trataron, buscaron la forma de burlarse de todo lo que era santo. Y tuvieron grandes consecuencias hasta de muerte. Esta joven que Dios tuvo misericordia, que solamente fue un desmayo. Pero yo sé que después de ese momento, y ya más nunca, volverá a faltarle el respeto a Dios. Así que Dios te bendiga. Comenta en los comentarios tu opinión. Suscríbete a nuestro canal. No te vayas. Aquí te presento mucho contenido que tenemos de edificación para cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga. Y seguimos guiados por él. ¡Gracias!